Para la Asociación Pro Derechos Humanos, la detención del dirigente minero Pedro Condori es injusta, dado que se le acusa de la muerte de un policía durante una protesta pese a no haber estado allí. Aprode presentó una queja ante la Organización Internacional del Trabajo al considerar que se busca criminalizar los reclamos sociales. Organismos de Derechos Humanos presentaron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por el injusto encarcelamiento del dirigente minero Pedro Condori. La única explicación es que se quiere atemorizar a los dirigentes sindicales para que próximamente no hagan ningún tipo de movilización, ningún tipo de acción. Y jurídicamente está sustentada la detención de cinco meses del señor Pedro Condori. El cargo que pesa sobre Condori, quien se encuentra recluido en el penal de Aucayame, en la provincia de Guaral, es el de homicidio culposo. Ello por la muerte del policía Juliano Villarreal Lobatón, caído durante una huelga de mineros de Casapalca, el 24 de noviembre del 2008, en la provincia de Guaruchirí. Aquel día, los manifestantes lanzaron rocas desde la ladera de una colina, una de las cuales cayó sobre el efectivo. En tal sentido, la defensa del secretario general del sindicato de mineros de Casapalca, aclaró que no hay pruebas que respalden el cargo formulado. Por ello, a prode como parte de la defensa, solicitó una variación de la orden de detención por la de comparecencia ante la segunda sala penal de Lima. La pregunta es, situaciones como encarcelamiento de dirigentes, ¿modificarán la situación de conflictividad social? ¿La gente se moviliza menos o generará más situaciones de conflicto? La pregunta es, ¿por qué? Gracias.